Por no verte llorar, yo sería capaz de bailar así, sin parar. Por no verte sufrir, yo sería capaz de cantar así, sin parar. Quiero verte feliz. Cómo no, cómo no, ay, mamá, ay, mamá. Hay gente que dice que para bailar hay que estudiar. No hay más lucha que para bailar solo hay que probar. Como toda lucha de nave vive en el sol, como bailo yo. Como toda lucha de nave vive en el sol, como bailo yo. Tumba, cutara, cutan, para cutara, cuta. Tumba, cutara, cutan, para cutrayo. La candela, la candela, la candela. ¿Cómo no? La candela. Aquí se enciende la candela. Aquí se baila como quiera. Aquí se enciende la candela. Aquí se baila como quiera. La tierra va a temblar cuando yo me mueva. Mi baile bailará. Verán cosas nuevas. Aquí se enciende la candela. Aquí se enciende la candela. Aquí se baila como quiera. Aquí se enciende la candela. alpha. Ven, felicitada Dame tu mano Ven, felicitame Ven, felicitada No me confieres Mano pa' arriba otra vez Ven, felicitame Ven, felicitada Ven, felicitame Ven, felicitada No me confieres Oye Juana Vámonos pa' la ciudad deportiva Que llegaron los bandas Y la rey Oye Ven, felicitada Craneador Demalizador De él No me confieres Ven, felicitada Vámonos pa' la ciudad Da Sí Dar Pastoguita quiere guardar rey conmigo Yo no sé por qué será Pastoguita quiere guardar rey conmigo Yo no sé por qué será Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma La llevo conmigo Corazón Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma La llevo conmigo Corazón Ay, hagamos esa cara, mami Pastoguita quiere Pararei Pararei Posso Guaraguana Pararei Porque es lo que quiere Pararei Porque es lo que quiere Pararei Posso Guaraguana Pararei 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 Pastoguita quiere Pararei Voy pa' monté Pararei Voy pa' monté Pararei 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 Patoguita quiere Pararei 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 Me voy, me voy, me voy Pararei Guararey, Guararey Hay muchas cosas para dar de nuestro amor de lo que fue Hay muchas cosas que decirme que pasó yo no lo sé Hay muchas cosas pero solo te voy a decir así Así, solo sí Uy, si te dije que, pero de qué de qué Chirin Chirin Que ya se acabó Chirin Chirin Que ya me lo mismo Chirin Chirin Que ya me lo tengo Chirin Chirin Que me lo tengo hasta luego Chirin Chirin No, 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 no Chirin Chirin No, 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 no Chirin Chirin Azulita Te traigo Te traigo Te traigo Te traigo Te traigo Te traigo ¡Mirad de bien! Nosotros los bambaneros, nosotros los bambaneros cuando cantamos, lo hacemos con ritmo alegre y buen compás, por eso aquel que nos sigue se pone alegre, mírala, mírala, mírala. Nosotros los bambaneros cuando cantamos, lo hacemos con ritmo alegre y buen compás, por eso aquel que nos sigue se pone alegre, mírala, mírala, mírala. Repítelo otra vez, yo lo oigo a hacer, que bola, que bola, que bola, se calentó, mano pa' arriba Cuba, todo el que quiera salud, mano pa' arriba Bambaneros, que estamos en cero. Te traigo, te traigo, te traigo, te traigo, vaya chiquis, te traigo, los bambaneros de La Habana, te traigo, Cuba, te traigo, te traigo, te traigo, Juanito. En la bolita, todos de estrella, todos de cubana, te traigo, te traigo, te traigo, te traigo, te traigo, te traigo, te traigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ... ...